Bueno, podemos dar inicio formalmente a la defensa. Quiero agradecer a todos los integrantes del jurado por el esfuerzo para coordinar y que a veces cuesta en esta época del año. Como siempre, para la Secretaría de Postgrado es una inmensa alegría que nuestros estudiantes lleguen a esta instancia, más en estas circunstancias tan particulares de este año. Así que bueno, como siempre, muy felices de estar en esta defensa. Le voy a pasar la palabra a la doctora Lucía Fuentes, en secana de la facultad, que va a ser la presentación oficial. Y después vamos a dar lectura a la primera parte del acto digital. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar. Una vez más, nos reunimos para defensa oral y pública, en este caso, de la ingeniera Ana Paula Álamo Ibiarte, para optar al grado académico de doctor en Biología. El título de su tesis es Bases para el manejo de mamíferos tutoriales que afectan las actividades agrícolas en áreas de bajo riego. La ha dirigido el doctor Jaime Nicolás Bernardo y el como codirector, doctor Fabricio Damián Cis. Un agradecimiento especial a la participación de ir a todos los integrantes del jurado y sobre todo por adaptarse a esta modalidad virtual. Al doctor Luis Marones y a Luisa Conicet Mendoza de la Universidad Nacional de Puyo, en carácter de evaluador externo. Bueno, estamos en la última instancia de la tesis doctoral de Ana Paula y antes de escuchar su exposición le voy a dar la palabra para que lea el acta a la secretaria de posgrado, doctora Mariana Jofre. Y ya el jurado previamente ha evaluado el trabajo de tesis teniendo en cuenta los estándares de calidad y originalidad de la misma. Una vez que leamos el acta, luego pasa a exponer la tesis. Es el acta 735 del 2020 de la Secretaría de posgrado de la facultad en la ciudad de San Luis a los nueve días del mes de diciembre de 2020, siendo las 8 y 30 horas, ya están presentes mediante videoconferencia la ingeniera en recursos naturales y medioambiente Ana Paula Álamo de Arte, DNI 33 820 478 y los integrantes del jurado designado por resolución 747-20 a los efectos de evaluar la defensa oral del trabajo final de tesis para optar al grado académico de doctor en biología titulado Bases para el manejo de mamíferos posoriales que afectan las actividades agrícolas en áreas bajo riesgo. Realizado bajo la dirección del doctor Jaime Jofre y la codirección del doctor Fabricio Jofre. La modalidad, fecha y horario de esta defensa fueron acordados previamente con todos y todas los y las participantes, testista, director, codirector y jurado y cuentan con el aval del comité académico del doctorado en biología. Los integrantes del jurado doctor Luis Marone de DNI 14 149 037 del viadista con ECEP de Universidad Nacional de los Puyos, doctor Esteban Gabriel Lóvaro Gampel de DNI 18 779 405 del Instituto de Matemáticas San Luis con ECEP de Universidad Nacional de los Puyos, y el doctor Antonio Márcio de Universidad Nacional de los Puyos, habiendo realizado la evaluación del trabajo de tesis, han considerado en sus despachos individuales obrantes en el expediente que la testista está en condiciones de pasar a la instancia de defensa oral. Con tan y sonido de los y las participantes de la defensa de tesis, se da comienzo a la exposición oral por videoconferencia a los fines de respetar las medidas de confinamiento sanitario ordenado por las autoridades de la Nación Argentina en el contexto de la pandemia por COVID-19, el DNU 297 barra 2020 y sus subsiguientes extensiones y ajustándose a las resoluciones rectorales de la Universidad Nacional de San Luis número 400 barra 20, número 401 barra 20 y sus subsiguientes extensiones y a la resolución 310 barra 20 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farma. Bueno, Paula, te escuchamos, podés compartir tu presentación y te escuchamos. Ahí estamos. Sí, se ve muy bien. Bueno. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos y gracias a los que están presentes esta mañana. Bueno, como bien dijeron, la tesis que voy a presentarles se titula Bases para el manejo de mamíferos posoriales que afectan las actividades agrícolas en áreas bajo riego, bueno, de la cual soy autora y me dijeron Jaime Bernardos y Fabricio Cid. Bueno, la creciente demanda de alimentos a nivel mundial ha permitido o ha exigido la expansión territorial de las actividades agrícolas, la expansión, esta expansión ha sido posible principalmente por la incorporación de tecnología en la que se encuentra la incorporación del riego por pivot central avanzando sobre áreas que antes eran consideradas marginales para la agricultura. Esta transformación de ambientes y la expansión sobre nuevas áreas hace que se entre en conflicto con la fauna silvestre y en Argentina solamente se ha abordado como para mencionar algunos casos, el caso de los daños que producen los loros y las cotorras en frutales, las palomas en maíz y girasol, y con respecto a los mamíferos se ha abordado problemas que tienen que ver con la liebre europea o en los sistemas ganaderos con puma y zorro. Pero hasta el momento no existen registros del problema que causan los mamíferos posoriales en actividades bajo riego corteoxenural. El área de estudio seleccionada para esta tesis se corresponde al sur de la provincia de La Pampa, es un área semiárida que se encuentra sobre la margen del río Colorado donde las precipitaciones anuales son de 200 milímetros y las temperaturas son de 14 grados centígrados, está dominada por una comodinidad serófila de la rea y del isium y tiene suelos sueltos, poco drenados, poco evolucionados y susceptibles a la erosión eólica. Bueno, esta zona que se encuentra bajo riego se ordena geográficamente en secciones de riego la sección 1 y la sección 5 como pueden ver en la imagen se encuentran en el pleno desarrollo productivo son 13 mil hectáreas y la superficie en general proyectada para esta área son de 46 mil hectáreas que podrían en un futuro dedicarse a la actividad agrícola. Históricamente en esta zona se ha desarrollado la fruta y horticultura bajo riego por inundación y gracias a las políticas productivas a las características de la zona y a la demanda del mercado interno y externo en la actualidad estos sistemas se han ido transformando en sistemas de producción de pasturas bajo riego por pivote central. Bueno, en estas dos secciones de riego hemos trabajado en dos establecimientos productivos y en la zona geográfica aledaña a los mismos estos dos establecimientos producen alfalfa o jorreo por pivote central y como se puede ver en la imagen satelital o en la imagen de drone tienen estos dos establecimientos tienen más de 320 hectáreas dedicadas a esta actividad con historia y permanencia en la zona y cada uno de estos lotes circulares se corresponden a 80 hectáreas más o menos entre 60 y 80 hectáreas de superficie lo que como para que se den una idea significan 15 estadios de fútbol bueno la producción básicamente de alfalfa consiste en bueno la alfalfa es una pastura perenne utilizada en los planteos ganaderos y equinos con alcance internacional una vez sembrada en el campo permanece 4 o 5 años según lo recomendado agronómicamente y esta pastura es cosechada de forma estival entre noviembre y abril cada 28 días preferentemente con cortes que van a 4 o 5 centímetros del suelo el producto final son fardos o megafardos o en el se transforman en pellets o cubos bueno aumentando el valor económico del producto final bueno el protagonista de esta historia es el tucutuc pampeano que es tenomis azara es un roedor fosorial que en la construcción de cuevas genera estos montículos de tierra que se llaman túmulos según los productores del área los productores de alfalfa cuando pasa la máquina de cosechadora de alfalfa intercepta los túmulos produciendo el desgaste y la ruptura de las cuchillas lo que a su vez se traduce en un costo económico tanto por el reemplazo y la reparación de las cuchillas y la reparación de las maquinarias a veces hasta perdiendo un turno de cosecha porque son sistemas muy intensivos bueno incurriendo en un costo económico o bien también manifiestan que la presencia de los túmulos de los lotes significan lugares para la colonización de malezas o se arden los megafardos perdiendo la calidad para su posterior venta por lo tanto el objetivo general de esta especie es evaluar la implementación de principios ecológicos de manejo para reducir el daño causado por tenomis azara en sistemas productivos de alfalfa bajo río presurizado para eso estructuramos la tesis en una introducción general que recién les comentaba luego en cinco capítulos en los cuales en el segundo que les voy a pasar a tratar ahora indagamos sobre si los cambios del paisaje promueven la disponibilidad de recursos para los tucutucu después implementamos una estrategia de manejo que es la suplementación de hábitat y la evaluamos y después vimos si esta estrategia de manejo actúa y tiene efecto sobre las poblaciones naturales a través de la depredación de las bases por último abordamos los aspectos sociales del conflicto para concluir finalmente con esta tesis bueno la indagación de si los cambios en el paisaje promueven la disponibilidad de recursos para los tucutucu bueno justamente la producción de alfalfa bajo río por pivote implica una transformación de sistemas áridos agroecosistemas estos cambios que se dan por el desmonte del área genera que por ejemplo ayer laboreado el suelo remueve el suelo lo deja libre de rododos y plantas se reemplazan las especies vegetales serófilas por la alfalfa que además de ser de calidad nutricional alta el desarrollo radicular de esta pastura favorece la aireación del suelo cambia la estructura y aporta nitrógeno y el aumento de la pluviometría instantánea por ejemplo en un lugar donde anualmente llueve en 200 milímetros pasa a un riego homogéneo con casi 1400 milímetros de riego lo que contribuye al intercambio vacioso y a la regulación de la temperatura de forma subterránea estos cambios entonces pueden generar que las condiciones para algunas especies mejoren aumentando la población el tucutucu pampeano es un roedor fosorial como dije anteriormente lo que significa que pasa casi todo el tiempo debajo de las cuevas realiza un complejo sistema de galerías que va abriendo y cerrando túneles de forma tal para mantener las condiciones microclimáticas de la cueva es una especie que pertenece a un género con más de 65 especies en toda latinoamérica y en el caso del tucutucu pampeano prefiere suelos porosos arenosos y vinagreados del monte y del espinal de la pampa la construcción de las cuevas está relacionada a la optimización del forrajeo frente al riesgo por depredación lo cual significa que la extensión de las cuevas está asociada a la fuente de alimento porque se alimentan de la porción aérea de las plantas pero todos los movimientos los realiza de forma subterránea quien es justo en trabajo de laboratorio han registrado el consumo de alfalfa por parte de los tucutucus por lo cual esta especie podría ser la fuente de alimento dentro de los lotes cultivados y en la provincia de la pampa no se han hecho estudios de la densidad de túmulos o cuevas en el ambiente natural por lo tanto el objetivo de este capítulo es estimar la densidad de túmulos en los ambientes naturales y productivos dado las características de cada uno de estos sistemas y asociar el número de túmulos al tipo de suelo en las distintas áreas productivas bueno para eso se realizaron conteos de túmulos de tucutucu en dos ambientes en el natural y en el productivo en dos campañas productivas a través de la metodología de conteo en fajas y bueno se tomaron cinco tratamientos dos en el ambiente natural uno más cercano al pivot y otro más lejano al lote alfalfa perdón y como sabemos que según la bibliografía y según los trabajos anteriormente relacionados la edad del lote y tiene influencia sobre el número de túmulos se trataron los lotes nuevos como lotes con menos de cinco años de sembrada la alfalfa lotes viejos que son los lotes en donde la alfalfa tiene más de cinco años pero no así de dos resembrados y los lotes resembrados y bueno estos conteos se realizaron en los dos establecimientos de las dos secciones de río correspondientes entonces para ver si la densidad de túmulos tiene diferencia en el ambiente natural y en el ambiente productivo se utilizaron pruebas de cruz Calwallis con una comparación de medida de rango posterior y para modelar el número de túmulos dentro de los lotes se utilizaron modelos lineales generalizados con las variables explicativas de altura de alfalfa edad del lote como la edad la cantidad de años que pasó desde que se sembró por primera vez el lote la cantidad de siembras la campaña y la sección de riego que es la que reúne las características de suelo de cada uno de estos establecimientos bueno pasando a los resultados y según ambas secciones de riego la densidad de túmulos nos dio mayor en el ambiente natural con respecto a los lotes productivos salvo cuando los lotes tenían más de 5 años a los que le llamamos lotes viejos el número de túmulos fue similar a más de escala de trabajo la densidad de lotes fue mayor perdón la densidad de túmulos fue mayor en la sección de quinta de riego que es donde existen suelos sueltos arenosos sin limitantes de tosca y de desarrollo radicular profundo bueno cuando vamos la densidad de túmulos dentro del ambiente productivo todas las variables explicaron la densidad de túmulos menos la campaña y todas las variables explican de forma positiva el número de túmulos menos las siembras bueno los valores más altos de densidad se dan entonces en el ambiente natural con respecto a los lotes productivos esto posiblemente se deba a que en el medio natural solo el pisoteo y el viento son los que bajan los túmulos los que pueden eliminar los túmulos mientras en el ambiente productivo con cada cosecha el terreno se nivela y los túmulos son eliminados con lo cual podría haber una mayor cantidad de túmulos si no se realizara ninguna intervención luego vimos que cuando los lotes de alfalfa tienen más de 5 años la densidad de túmulos es similar al ambiente natural con lo cual se recomienda justamente que no se deje pasar más del tiempo agronómico deseado para la resiembra bueno como bien dije si no se realizan intervenciones en los lotes el número de túmulos podría ser mayor si no se realizan las resiembras y las cosechas a tiempo bueno la novedad de este capítulo es que la sección de riego explica el 90% la densidad de túmulos con lo cual van a haber productores que van a tener más problemas con tucutucu por tener suelos que permiten mejor la vida de este roedor y deberían hacer un mayor esfuerzo en el manejo del control y como vimos en los lotes nuevos hay pocos o hay una menor densidad de túmulos con lo cual es recomendable empezar con las estrategias de control al momento de instalar los lotes de forma tal de que no se infecte bueno el siguiente capítulo es la suplementación de hábitat para aves rapaces como controladores biológicos en muchos países como bien decía el avance de la agricultura genera conflictos con otros roedores y mamíferos como soriales o cavícolas y en estos países ya se están implementando otras estrategias para el control de estos roedores las estrategias básicamente se reúnen en el uso de trampas de venenos y cebos tóxicos modificación del hábitat en las cuales incluye la inundación de las cuevas pero ninguna de estas metodologías y lo he explicado en la tesis son aplicables al tucutucu pampeano ya sea por la extensión del problema por la biología del tucutucu o bien porque como los cebos tóxicos o los venenos se encuentran prohibidos en Argentina y a su vez no existen trabajos previos donde se haya aprobado ningún método para el control de este novice si existe una metodología de control utilizada en otros países con buenos resultados que es el control biológico que es un tipo de manejo clave que considera un agente biológico como un mecanismo de control para especies que están generando daños básicamente esta metodología consiste en reforzar las relaciones de depredación entre una o varias especies los grupos biológicos más utilizados en el resto de proyectos del mundo son las aves rapaces y dentro de estas aves rapaces los palconiformes y los estrigiformes las aves rapaces responden rápidamente a la abundancia de presas son fáciles de monitorear y a su vez socialmente son bien aceptadas sabemos que en esta zona los tenomis o los tucutucu forman parte de una gran variedad de aves rapaces pero que la simplificación del paisaje convertido en áreas agrícolas y la fisonomía vegetal arugustiva localmente en 25 de mayo presentan pocas estructuras para el añadidamiento y percha de aves cuando hablo de perchas significa que son lugares donde las aves rapaces o las aves en general se posan para capturar a sus presas para descansar o para alimentarse mejor bueno de tito alba que es la lechuza de los campanarios y falcos parverios que eso es el arconcito colorado son dos aves rapaces presentes en la zona que se alimentan de tenomis pero que a su vez utilizan cajas perdón cavidades secundarias para anidar con lo cual se puede realizar la suplementación de su hábitat con cajas nido la incorporación de cajas nido podría aumentar la abundancia de aves rapaces predadoras de tucutucu lo que se traduciría en una reducción de la densidad de tucutucu entonces como objetivo de este capítulo evaluamos la utilización de cajas nido instalada para las aves rapaces después vimos el efecto de la incorporación de estos sitios de anidamiento de percha sobre la abundancia de aves rapaces y sobre la densidad de túmulos de tenomis azar bueno entonces construimos dos tipos de cajas nido para el concito colorado y para la hechuza de los campanarios tomándolas como especies focales pero previendo que cualquier otra especie de ave rapaz de la zona pudiera utilizar como percha instalamos 28 cajas nido en 4 lotes de un establecimiento productivo separados por 200 metros y intercaladas entre sí la instalación se realizó en agosto del 2017 y la utilización de estas cajas nidos fue evaluada periódicamente bueno a través de la visita a las cajas pero a su vez viendo si estaban siendo ocupadas o si tenían agrópilas o indicios de uso en el interior y en las inmediaciones de ellas bueno la abundancia de aves rapaces se evaluó a través del censo son fajas en febrero de los años 2017 2018 y 2019 tomando el año 2007 como el año previo a la instalación de cajas nido y los años de 2018 y 2019 como los años posteriores en cada uno de los eventos de muestreo se realizaron tres visitas en cada una de las fajas y bueno y estas fueron dispuestas sobre caminos primarios y secundarios cercanos a los pivot y más alejados de estos y por otra parte para evaluar la densidad de túmulos de tenomis a Zara se utilizó la metodología que les conté en el capítulo anterior en dos temporadas dos temporadas previas a la instalación de cajas nido y dos temporadas posteriores y en estos cuatro lotes donde se incorporaron las cajas nido los análisis de datos a su vez se realizaron con modelos lineales generalizados y modelos lineales generalizados en éxitos bueno para la primera variable se vio que a partir de la instalación de las cajas nido y durante todas nuestras visitas a las cajas se registraron eventos de utilización en el verano se registró eventos de nidificación por ambas especies y bueno y básicamente hubo también la presencia de hubo perdón la presencia de otras agarras paces además de las cuales fueron destinadas a las cajas nido la abundancia de haber rapaces no mostró diferencias significativas en ninguno de los años muestreados y las abundancias que se registraron en general fueron bajas la densidad de túmulos como variable de respuesta mostró que a medida que pasa el tiempo en los lotes como veníamos diciendo antes si no se realiza ninguna intervención la densidad de túmulos tiende a aumentar perdón y si realizamos la resiembra o la instalación de cajas nido esta variable tiende a decrecer acá debo mencionar que fueron separados los tratamientos de lotes nuevos menos de 4 años y los lotes nuevos viejos de más de 5 años con lo cual nos da un número mayor de densidad en el que tiene cajas nido y resiembra pero justamente porque estamos hablando de sitios con historia en la infectación de túmulos pero las proyecciones de todas formas es que el número de túmulos tiende a bajar con alguna de las dos intervenciones bueno la respuesta a las cajas nido entonces fue inmediata la instalación de las mismas coincidente con estudios que se han realizado en investigaciones que tienen que ver con la reproducción con la biología reproductiva de estas aves o estudios de control biológico en otros países los halconcitos colorados ocuparon más cajas para el anidamiento que la lechuza de los campanarios pero también las experiencias mundiales en Israel y en España muestran que a medida que va pasando el tiempo la lechuza de los campanarios pueden colonizar casi todas las cajas nido que estén presentes con lo cual puede aumentar la ocupación y el uso de cajas nido bueno en este caso tuvimos problemas con las abejas y con la hacienda que afectaron el uso y la recolección de agrópilas con lo cual se les recomienda a los productores mantener las cajas nido limpias y bueno y evitar que se rompan por el ingreso de hacienda a los lotes las aves rapaces en el ambiente natural se presentan en bajas densidades por ser especies con grandes áreas de campeo con lo cual eso puede explicar que no hubo diferencias o no se notó un efecto en la abundancia de aves rapaces durante los años muestreados existe un efecto a la instalación de las cajas nido en la densidad de túmulos de tucutucu con lo cual se recomienda como una estrategia de manejo ya sea por la predación directa sino también porque eventualmente si se encuentran las aves rapaces en la zona el hecho de que persigan o bueno ya estén presentes hacen que pueda disminuir la densidad de túmulos por evasión a la depredación y la resiembra como herramienta de manejo se sugiere cada 4 o 5 años como se encuentra recomendada aeronómicamente y bueno de realizarla como un punto con la instalación de cajas nido para el manejo integrado de planes bueno el otro capítulo indagamos sobre las implicancias en la modificación de hábitat y su relación con la depredación sobre las poblaciones silvestres bueno como vine diciendo existe muchas especies de aves rapaces que podrían alimentarse de tucutucu y en otros proyectos en los estudios de dieta sirven como un índice en la efectividad del control biológico para medir la efectividad del control biológico la depredación está relacionada con la abundancia de presas con la facilidad de caza que tienen muchas veces los juveniles y el costo económico el costo energético que implica la caza el consumo sobre tenomis según otros trabajos no hay estudios directos sobre la depredación de esta especie pero según otros trabajos el consumo de tenomis es estacional en primavera y verano y está relacionado con la abundancia de juveniles y con la actividad propia de esta especie bueno con lo cual la instalación de cajas nido podría incrementar la presión de depredación sobre los tucutucu pero también sobre otros roedores silvestres bueno los objetivos de este capítulo entonces fue especificar el consumo de tenomis por parte de las aves rapaces que estuvieran utilizando la caja nido para anidar o parchar determinar si hay un consumo en función de la estación del año y describir la presión de caza sobre otras poblaciones silvestres de roedores para ello se utilizó el estudio de agrópilas que fueron recolectadas en 14 ocasiones de visita a las cajas nido y bueno se fueron registradas tanto en primavera y en verano como en otoño y en invierno bueno cuando vemos dentro de la agrópilas los ítems presa se registra en primavera y verano un mayor consumo de artrópodos y en otoño invierno de roedores y ocasionalmente de aves y de marsupiales cuando desglosamos los ítems presa de roedores vemos que si bien en primavera y verano se consumen pocos roedores en relación al otoño y al invierno esta proporción se orienta más al consumo de tucutucu como vemos en el segundo gráfico bueno si vamos específicamente a las dos especies que utilizaron para las cuales se dispusieron las cajas nido falco de esparverio o el halconcito colorado consume preferentemente artrópodos y solo consume tenomia zara en el verano y la lechuza de los campanarios tito alba el 90% de su dieta se corresponde con roedores silvestres y también solo el consumo de tucutucu en el verano bueno ambas especies tienen importancia porque como vemos el halconcito colorado se alimenta de artrópodos lo cual puede estar generando un beneficio ecosistémico en el control de otras plagas agrícolas y tito alba porque consume otros roedores que pueden ser de importancia en los eventos de índole sanitaria bueno no en todos los casos pudimos registrar de quien provenía el bolo o la agrópila pero si vemos que tenomis azara es consumido también por generanoetus poliosomas que es la ilucho común con lo cual se recomienda que además de las cajas nidos se incorporen plataformas para que esta especie pueda para potenciar digamos la presencia de esta especie en los lotes productivos bueno la frecuencia de tenomis azara en las agrópilas entonces fue estable en el tiempo o sea o hay consumo de tucutucu durante todo el año hay un mayor número de tucutucus en primavera o verano aunque los roedores sean pocos en esta época pocos en las agrópilas la importancia de tucutucu en las agrópilas de abilucho común con lo cual se sugiere entonces la instalación de perchas y plataformas para esta especie como dije en el capítulo anterior puede aumentar el número de lechuza de los campanarios según estudios realizados en otros países el consumo de tenomis azara se da en primavera y verano lo que coincide con la temporada de producción de alfalfa de cosecha de alfalfa perdón con lo cual se estarían controlando los individuos problemas que estarían generando túmulos o los juveniles que potencialmente pudieran hacer que crezca la población dentro de los lotes y la predación que se realiza sobre calomis y olorizomis que son dos roedores o sobre artrópodos estarían prestando otro servicio ecológico que no tuvimos en cuenta pero que viene por añadidura con la instalación de las cajas nido bueno y por último tomamos los aspectos sociales del conflicto con tucutucu en la producción de alfalfa bajo riego en la pampa argentina bueno los trabajos que abordan los conflictos humanos vida de silvestre manifiestan que en esta terminología los actores sociales son parte de la trama biológica interactúan con ella y que la aplicabilidad de una estrategia de manejo puede estar condicionada por la participación de los actores sociales la percepción que se tenga sobre el problema sobre la especie y sobre la técnica aplicada existe en 25 demandas de mayo una demanda genuina de los productores para resolver este problema con lo cual es importante el rol social que tienen dentro de la resolución del conflicto bueno en la tesis escrita hemos abordado este capítulo con entrevistas y con observación participante pero para hacerlo más o menos acá lo voy a contar un poco bueno en el año 2015 los productores manifiestan el conflicto en la agencia de extensión de 25 de mayo y a partir de ahí se empieza a trabajar con un estudio de base en el cual se registra lo que los productores manifiestan como un conflicto expreso justamente por la ruptura de las cuchillas porque los empleados se ven afectados por los movimientos y los dolores de espalda dentro de la máquina y porque baja mucho la calidad del megafardo a vender ellos consideran que existen pérdidas entre el 0.7 y 4% de pérdidas anuales por la venta del megafardo bueno en los lugares donde existen donde hay problemas con tucutucu bueno a partir de la resolución del conflicto y después de ver con ellos las características del hábitat de la especie de que nos contaron que todas las estrategias que ellos implementaron para el control de tucutucu no tuvieron efecto vimos que era posible aplicar esta técnica de control biológico en las cuales ellos participaron activamente tanto en la instalación de las cajas nido como en la revisión cuando estaban rotas bueno en un principio ellos manifestaron que querían el control y la erradicación total de los tucutucu pero a medida que fuimos viendo y charlando y yendo al campo vieron que no era posible la erradicación total sino que podríamos ir ejerciendo justamente esto un control biológico que iba a tener sus tiempos justamente porque iba a ser un otra especie la que controlara a los tucutucu y en este proceso de aprendizaje también internalizaron que prácticas productivas o de ambientales hacían que los tucutucu estuvieran en los lotes bajo riego con lo cual internalizar esta cuestión hace también que ellos manifiesten una cierta responsabilidad en el tema bueno a medida que fue pasando el tiempo también el intercambio con ellos fue más fluido a través de mensajes o en cada una de las visitas a campo se rescató que durante este tiempo fueron reconociendo las especies de aves rapaces fueron registrando qué especies había tuvieron un evento en el cual un halcón peregrino cayó con el ala rota en uno de los campos y ellos se pusieron en contacto con la autoridad de fauna local y esperaron la recuperación de esta ave rapaz un evento que para mí es rescatable en el hecho de que no solo empiezan o comenzaron a reconocer el rol ecológico de estas especies dentro de los campos sino también empezaron a cuidarlas y a darles una mayor importancia y bueno a tener confianza en la metodología esta confianza en la metodología se aplica en que por ejemplo productores de la zona que no tenían cajas nido pidieron tenerlas dentro de sus establecimientos con lo cual se confeccionó este manual que se puede visualizar que quedó en la página de Insta y que quedó como recurso y herramienta para el resto de los productores de la zona y bueno también fue importante en este contexto el trabajo que realizaron en conjunto con nosotros de la revisión de las cajas nido como dije del arreglo de sacarle de las abejas como que ya está internalizado como una práctica más dentro de la producción de alfalfa bajo riego y por otra parte les quería comentar una experiencia que tuvimos con que sobrepasó digamos las fronteras del 25 de mayo y que es que en cada evento que nosotros fuimos al campo hubo anillado de los pichones que nacieron en las cajas nido y uno de estos pichones fue encontrado ahogado en Córdoba en la provincia de Córdoba a partir de ahí se realizó toda una comunicación con un productor este productor que encontró los pichones conoció el proyecto y conoció el rol ecológico que están cumpliendo estas aves en colegas de él en 25 de mayo y volvió a revisar el tanque australiano donde se estaban ahogando sus halconcitos perdón los halconcitos y encontró uno el cual lo rescató paso el video sin sin sonido pero para que vean la liberación de este de este pichón bueno esto para mí fue importante porque bueno también genera un antecedente en la transferencia de conocimientos y en que otros productores pueden conocer el rol ecológico que proveen las especies así que bueno ahí va la suelta del halconcito colorado no es el nacido el 25 de mayo pero es uno bueno creo que ustedes lo escucharon no lo escucharon bueno y para concluir finalmente esta tesis bueno este trabajo presenta una novedad en el problema porque no se ha registrado previamente en Sudamérica se encuentran las primeras etapas de conflicto y como se proyecta mundialmente existe una expansión de este tipo de producciones en sistemas eniálidos lo que puede generar un aumento en los problemas de esta índole en el capítulo 2 vimos que en el ambiente natural hay más túmulos que en los lotes productivos que la resiembra reduce el número de túmulos por lo cual debe realizarse como práctica de manejo si no se interviene el número de túmulos puede crecer aún más aumentando el problema y la novedad de este capítulo entonces es que los productores de la sección quinta van a tener mayores problemas con el tucutucu y deberían realizar mayores esfuerzos en el control de esta especie luego en el capítulo 3 la importancia de este capítulo es que la primera vez en Argentina que se realiza un proyecto de control biológico en el cual además se utilizan dos estructuras de humidificación las cuales fueron bien utilizadas durante todo el año fue utilizada por distintas especies y también estas estructuras fueron utilizadas como percha con lo cual bueno es un gran aprendizaje y además se recomienda incorporar también en estos establecimientos el uso de plataformas para otras aves rapaces bueno se sugiere como aprendizaje también de este capítulo que se continúen monitoreando el número de túmulos y la abundancia de aves rapaces pero tomando otras metodologías que puedan expresar mejor los cambios en la abundancia de aves rapaces y tomando también censos nocturnos que en este caso nosotros no los realizamos para ver si hay efectos en la población de Titoalba o de otros estréngicos y bueno y se vuelve a recomendar la instalación de cajas nido a partir de que se producen los desmontes y la siembra por primera vez de los lotes de agua en el capítulo 4 vemos que hay un éxito digamos en la estrategia implementada porque hay consumo efectivo de tenomias ara que es importante en primavera y verano coincidente con la época productiva bueno se valoriza en este capítulo el rol ecológico que prestan las aves rapaces ya sea para el control biológico justamente de Tucutucu pero también sobre otros roedores de índole sanitaria y artrópodos que podrían ser plas agrícolas y se potencia la utilización de perchas o de otro sitio de anidamiento para el aguilucho común que también se alimenta de Tucutu bueno y en el capítulo quinto se realza la importancia de los aspectos sociales en la implementación de la estrategia de manejo planteada fue importante la participación de los actores y sociales en general y de las instituciones pertenecientes al área bueno de este de este capítulo se valoriza el conocimiento de las especies de las aves rapaces por parte de los productores y los empleados de los establecimientos la apropiación del problema que fue un un proyecto donde hubo un aprendizaje mutuo tanto mío como de los productores y de los empleados y de todos los que participaron en el proyecto y no lo puse acá pero también hubo un cambio en la concepción ellos recuerdo que en un principio querían el control letal y la erradicación total de los Tucutu y luego fueron entendiendo que esto no es posible y bueno fueron reconociéndose también dentro de la trama biológica y la importancia de las redes tróficas y del equilibrio ecosistémico dentro de también de los lotes productivos bueno en esta tesis surgieron dos trabajos en revista científica se realizaron múltiples actividades de extensión presentaciones a congresos charlas leídas de escuelas participación en programas radiales se participó también en Estados Unidos de un encuentro con otros grupos de investigación de Estados Unidos y de Israel que utilizan el control biológico para el control de plagas y y bueno eso muchas gracias muchas gracias espero no haber sido extensa muchas gracias Paula muy clara interesante la exposición vamos a pasar la palabra a los jurados para sus preguntas primero al invitado doctor Marone escuchamos sus preguntas para 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 no se escucha está silenciado he tenido el gusto de de seguir este proceso así que eh bueno ver hoy la finalización al menos de esta etapa eh me lleva por supuesto a felicitar a Ana Paula y y y bueno eh voy a hacer algunas consultas eh que no 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 van a sonar te extrañas Ana Paula porque hemos venido conversando sobre ello a través de estos tiempos eh hagamos el siguiente escenario eh en en toda la zona de del monte o del espinal o en una zona amplia del monte o en el espinal se forma una cooperativa de de este productores eh con este sistema de riego por ejemplo alfalfa o otras pasturas eh y te te vienen a consultar quieren hacer una inversión para reducir sus problemas y te vienen a consultar eh sobre su instalación y sobre todo sobre su efectividad la efectividad medida en una reducción registrable repetible eh cuantitativamente eh demostrable en un plazo X esto es muy parecido a lo que podría venir eh un 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 grupo de 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 a ver de de pacientes de una determinada enfermedad que vienen a ver a un grupo de médicos y le dicen eh exactamente lo mismo pero para resolver su enfermedad en un plazo X eh ¿cuál sería tu actitud en esa situación? ¿una actitud de tener un producto ya eh eficaz? ¿estarías en fase 1, en fase 2, en fase 3, ahora que con la COVID estamos todos muy al tanto? No, principalmente eh en este caso bueno ha sido una metodología exitosa y en otros países ya tienen 30 años de instalación de cajas nido con eh buenos resultados eh vería dónde se emplazaría el el proyecto productivo básicamente porque como vimos depende muchísimo de las características ambientales también una la especie que va a estar en el área eh de estas 65 especies que les conté de tucutucu hay especies incluso que son sociales en este caso tenemos un roedor solitario lo cual disminuye el problema en cierta forma eh pero hay otro tipo de especies de tucutucu que son sociales y que puede haber más de un individuo por sistema de galerías eh evaluaría más que nada el entorno geográfico ambiental eh y si eh bueno también eh propondría digamos esta metodología para el inicio eh del control antes de que se instalen los los proyectos productivos pero no necesariamente pueden significar un 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 problema o bien este caso se da específicamente en la alfalfa por el tipo de producción y por el tipo de cosecha hay otros sistemas productivos como el maíz o el girasol que también se producen bajo riego en donde no existe un problema con el tucutucu eh con lo cual evaluaría también como estos distintos aspectos ¿no? de qué especie estamos hablando en qué sistema ambiental eh o ecológico o natural eh bueno de qué de qué actividad productiva estamos hablando y eventualmente eh bueno también cuáles son las las realidades productivas que el productor está dispuesto a perder no sé a veces es elevar la máquina de cosecha y perder un poco de alfalfa eh vería también ¿no? en esta atracción de de equilibrar la situación bueno cuál sería el costo-beneficio pero de todas formas pondría las cajas nido o las plataformas porque eh eventualmente si es una especie que realmente genera daños como en el caso 25 de mayo el problema podría seguir aumentando con el tiempo eso es una una realidad también más allá del desarrollo tecnológico que se pueda hacer con eh una máquina o con otro sistema productivo eh bueno vería cómo compensar o equilibrar la cosa ok eh un par de preguntas vinculadas te llevo eh para que orientarte dónde están dentro de la tesis la tus dichos que me gustaría profundizar un poquito qué estabas pensando en el momento de escribirlo eh eh tiene que ver con el con las conclusiones que es más fácil porque es más directo el texto en la página noventiocho dice en el capítulo 12 cuantificó la densidad de túmulos en el ambiente natural comparando con el ambiente productivo de forma contraria a lo esperado este estudio permite concluir que en el ambiente natural hay más túmulos que en los lotes productivos me gustaría saber en qué pensabas cuando acá pusiste de manera contraria a lo esperado claro porque según la manifestación de los productores y según esto que veíamos de que son suelos sueltos le estás agregando agua los tucutucus podrían estar alimentándose de alfalfa que en su calidad nutricional es mucho mejor que cualquier especie del monte yo imaginaba hipotetizaba que podría haber muchísimos más roedores dentro de los pibos de riego que en el medio natural también hablando con otros profesionales del guiadiza ellos me contaban que en lugares cultivados han registrado también que muchísimos más eventos no reproductivos pero más camadas más sí me sale pichón pero bueno más crías más crías cuando obviamente tiene y mejorando el éxito reproductivo de estas especies y están dadas todas las condiciones para que proliferen son roedores también así que imaginaba que podían ser más dentro de los lotes productivos simplemente ahí dejaste pasar una palabra que extrañé en tu exposición que es que hipotetizaste cuando uno siempre tiene expectativas y hay una larga lucha dentro de en la academia acerca de si usar o no hipótesis podés usar o no hipótesis pero siempre tenés expectativas si no no correría sangre por tus venas pero el tema está resuelto en tu pregunta y voy a una segunda y última parte que me gustaría también conocer cómo estabas pensando cuando la escribiste tiene que ver con la misma sección bueno tengo una preguntita de historia natural después de pura curiosidad pero esta es la última de este tipo en la página 100 hablando del capítulo 4 decís la estrategia de manejo implementada es exitosa al menos en el control de la abundancia de individuos de la especie problema qué estabas involucrando en este al menos de qué venía hablando antes te leo desde el principio dice en el capítulo 4 el estudio del consumo de tenomias alzares por parte de las aves rapaces que utilizan las cajas nido mostró un consumo sostenido de esta especie en el tiempo la estrategia de manejo implementada es exitosa al menos en el control de la abundancia de individuos de la especie problema lo puse básicamente para no entrar en conflictos porque es en la parte en lo que yo me di yo me di sobre la especie problema y era la que a mí me interesaba controlar o sea que la clave no está en el control de la abundancia de individuos sino en la especie problema claro en que no sé porque no lo medí el efecto sobre otras poblaciones pero para no entrar en problemas con ¿cuál fue tu intención? yo había apuntado mucho más al tema del control de la abundancia de individuos cosa que no hace falta hacer una disciplina científica como la ecología para mostrarlo porque el solo hecho de saber que un ave rapaz se come a un roedor hay una disminución de individuos no solo por la como dije antes no solo por el consumo directo perdón sino también por la persecución que tampoco fue medible o sea no lo podía medir en esta tesis de alguna forma entonces por eso digo como que hago toda esa salvedad De acuerdo la clave no es el impacto en individuos sino el impacto en poblaciones o sea para saber si estamos en fase 1 o en fase 2 o en fase 3 de la COVID llegado a este caso última pregunta ¿Reprodujeron en algún caso en las en las cajas nido? Si hubo reproducción de estas especies si hubo eventos de reproducción de la lechuza de los campanarios y del concito colorado lo mostré en los gráficos pero si en dos años y este año no pude ir a 25 pero si hubo 7 u 8 eventos de nidificación en los cuales también anillamos cada uno de los pechones se me ha pasado en la lectura bueno muchas gracias reiteradas felicitaciones por el proceso gracias Luis gracias a vos muchas gracias Luis Esteban tu pregunta para Paula bueno primero que nada te quería felicitar Ana Paula por tu trabajo que tuve la suerte de conocer hace ya mucho tiempo cuando empezabas y también felicitar por la suerte que han tenido Jaime y Fabricio de encontrarte como estudiante yo quiero destacar de tu trabajo algo que es raro de ver en muchas de las investigaciones ecológicas y es que tu trabajo nace de una demanda real y esa demanda real no solo estuvo al comienzo sino que de alguna manera se mantuvo esos demandantes y eso se refleja en ese último capítulo que si bien tiene yo creo y lo discutimos esto debilidades por la cantidad de por el ENE si querés de gente consultada y todo tiene un valor enorme para documentar aunque sea cualitativamente un proceso de cambio en quienes producen que son los que terminan dándole forma a ese sistema agroecológico así que los quiero felicitar como equipo por eso me parece muy valioso y tengo algunas preguntas que tienen que ver más con la curiosidad que me dan algunos de los resultados y estos sistemas la primera tiene que ver con me deja pensando cuando mostrás la dieta de los halcones el peso enorme que tienen los artrópodos en qué medida poner o no poner perchas sonidos mueve la aguja en un sistema en donde a lo mejor lo que está predadores son todas esas otras presas que no son tenomis entonces si un productor por ejemplo aplica más insecticida o menos insecticida va a cambiar la abundancia de la presa favorita del halconcito de las presas favoritas qué impresión tenés respecto a eso hay alguna observación hay alguna medición esos efectos indirectos que pueden ser bastante complejos del sistema de riego sobre otras presas terminando de moldear de alguna manera lo que pasa con la predación sobre el terreno quería que comentes sobre eso bueno en general como bien decía también más allá de las preferencias de fresas también tiene que ver con la disponibilidad de estas presas en el área que estaban en primavera verano cuando mayor cantidad de artrópodos hay pienso que de todas formas por el tamaño del halconcito colorado elegirían previamente también antes que comerse un tucutucu otras especies de menor tamaño de hecho hay estudios de dieta del halconcito colorado y hay otros bueno los roedores más chicos o lagartijas eligen otras presas antes que el tucutucu con lo cual fue bueno también probar en este estudio esa bueno cuánto del halconcito colorado porque por más que nosotros le estemos proveyendo los sitios de anidamiento y percha cuánto iban a favorecer el control de tucutucu y esto si bien lo controlan y eso ya es importante porque con que se coman uno ya estamos sacando un individuo que puede ser problema dentro de los lotes también pudimos ver que fue lo importante que hay otras especies que nosotros no consideramos que podrían alimentarse más de tucutucu y hacer un control biológico muchísimo mejor con lo cual eso lo rescato como aprendizaje ¿no? porque no sabíamos nada ni de alfalfa ni de aves rapaces ni de tucutucu y no por poner más sitios de nidificación y percha o eso y va a haber un mejor control de la especie de problema así que no sé si respondo a tu pregunta pero eso fue todo un aprendizaje lo que me pregunto es si el juego de manejar las poblaciones de insectos en los alfalfares dejar que por ejemplo crezcan a una abundancia grande que resulte atractiva para los rapaces para los halcones y después hacerlo caer rápidamente y combinarlo a lo mejor con un corte que exponga más a ¿en qué medida uno puede jugar con relaciones un poco más complejas para favorecer la predación del tenomis? claro sí 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 incluso no tampoco yo me animaría a hacer mucho de la forma biológica sabiendo que hay otras estrategias como la resiembra que lo puede cambiar pero también debería haber la disponibilidad de los productores de hacer estos juegos perfecto perfecto está bien porque muchas veces uno puede en términos teóricos pensar que es fascinante y no tiene ninguna viabilidad o interés para los productores y es un caso sin salir claro yo ya me contento digamos con que en cada temporada productiva haya una limpieza de cajas las mantengan bueno si ellos también también por eso en el último capítulo si ellos están ávidos de mantener esta propuesta de manejo que hemos medido que era exitosa por eso el tema de tener en cuenta el rol social si ellos quieren si ellos están abiertos a realizarlo por supuesto que se puede pensar tengo otra pregunta respecto a los patrones de abundancia de Teneomis no me queda claro si detectaste o pudiste llegar a medir los patrones intrapivote del borde hacia el centro y la segunda es si pudiste detectar algún efecto de la vecindad del pivote porque hay pivotes que tienen están en una matriz natural mientras que hay otros pivotes que tienen como vecindad campos de agricultura de secano o por lo menos muy transformados en esta digamos en la tesis si vimos que en el ambiente natural cercano al pivote de riego al lote el número de túmulos era mayor con respecto al ambiente de más lejos del pivote con lo cual puede haber influencia pero la pregunta es si yo tengo un pivote que está rodeado de monte o está rodeado de agricultura la mayoría estaba rodeado de monte claro porque todavía siguen siendo si bien el área proyectada y está en expansión en la actualidad todavía se maneja además por digamos la forma circular de los lotes ya hace que en general haya una matriz natural de por medio pero a su vez todavía existen parches de vegetación natural que dan esta conectividad entre lotes no no me di digamos la vecindad de el efecto de la vecindad con otro ambiente productivo otro otro lote la razón por la que te lo planteo es que me parece que es interesante averiguar eso y segundo es muy importante respecto al ordenamiento territorial que se haga en esa zona y la decisión o no de que las áreas interpivote se mantengan naturales o no que es una decisión importante que a veces la toman directamente los productores sí más que más que por la digamos por la presencia de tucutucu yo las mantendría por la presencia de otros depredadores que no estamos teniendo en cuenta en este caso que son los zorros o las víboras algún que otro gato silvestre las mantendría más que nada para dar este otro servicio ecosistémico de la presencia de otros depredadores de otras aves rapaces o de otras especies que no estuviéramos teniendo en cuenta y sí quiero aclararte no bien entre lotes vecinos pero sí lo que pude ver siguiendo cada uno de los lotes es que el manejo de cada lote por sí mismo genera un efecto en la comunidad de Tucutucu dentro del lote ¿qué quiero decir con esto? había lotes o sea de cuatro lotes lotes uno que estaba al lado del otro había uno que estaba súper infectado llamémosle o con muchísima cantidad de túmulos y al lado otro que no tenía túmulos de Tucutucu y a lo que se lo adjudicábamos era justamente esto que algunos eran más viejos que otros en uno no se había realizado la resiembra o se había yo acá no lo abordé pero en los momentos en los que se rompe el regador por ejemplo proliferan o hay un efecto o sea el riego incluso el riego genera un efecto sobre los Tucutucu porque lo que vimos es que si él está regando lo estás como molestando ¿no? entonces incluso en el efecto de adentro hacia afuera del lote ¿no? adentro en el círculo donde está pasando más tiempo el regador había menor número de túmulos que afuera ¿no? esa era mi pregunta esa era mi pregunta la mi otra pregunta respecto a los patrones intrapivote claro exactamente por esa razón sí hay un efecto de cada una de las prácticas internamente dentro de cada lote productivo hay lotes que son más arenosos hay otros que son más bajos entonces también no lo pienso tanto por el vecino sino por las características intrapivote en eso sí perfecto sí que son todas muchos bueno son todas partes del manejo que se hace del pivot está bien bueno volviendo a lo que planteaba Luis esas son hipótesis que tenés y ¿te imaginás viable un trabajo en donde utilices de nuevo el relevamiento de los patrones espaciales de distribución de tenomis para poner a prueba esas ideas? sí es que sí hay muchas prácticas como decía desde no sé se rompe la cosechadora y no pasa ya eso exige que tengas más tiempo los tucos sin afectar o sin los túculos sin nivelar entonces también aumentás o hay patrones en los que también la vida del tucutucu depende de la ideación de las cuevas entonces depende de la cobertura vegetal si hay más o menos cobertura vegetal con lo cual habría un juego también en la altura de la alfalfa o en la densidad de la alfalfa sí son todas preguntas que quedan súper abiertas y que hemos podido bueno sí en terreno se ven todas estas cosas que podían estar incluyendo también en en las cuevas en los túmulos de tucutucu bien bueno quedaron muchas afuera sí tal vez la oportunidad con análisis de patrones espaciales por lo menos ir poniéndole más apoyo menos apoyo a esas hipótesis todavía hay mucho por hacer ahí bueno mi último comentario simplemente que parece un trabajo con los productores que la idea esa de servicio ecosistémico en general en los sistemas regados reconocer un servicio ecosistémico de la periferia no regada natural es muy difícil son uno de los sistemas más encapsulados y que se consideran como una nave espacial autónoma del resto del universo y parecería que el trabajar con predadores con con animales con ojos que te miran y el haber puesto las las los sitios de minificación volvió la mirada de los productores hacia esa periferia y eso como ejercicio y como avance es algo muy muy valioso incluso este ejemplo que trajiste de reconocer que son poblaciones que viajan muchísimos kilómetros y que conectan entonces a provincias distintas eso tiene y dado que ustedes trabajan en INTA y están en interacción directa con productores avanzar sobre esa documentación de la percepción de la gente del problema y de alguna manera más que la evidencia de si funciona o no es mucho más interesante esto de haber generado el interés volcado la mirada de ellos hacia un servicio ecosistémico eso es muy muy valioso y ese último capítulo abre una puerta que hoy requiere mucho más investigación así que simplemente mi comentario es seguir con eso y a lo mejor aprender un poco más de técnicas de investigación social puede ser algo muy muy provechoso para tu trabajo viendo que te interesa este aspecto incluso hasta ayer con uno de los chicos de uno de los establecimientos nos estábamos peleando no peleando pero él me decía vi a Aguilas Mora y me mandaba la foto y es un agilucho común que va a terminar sabiendo más él también de haber rapaces y todo entonces ese interés que decís manifiesto está y yo lo agradezco en este proceso la verdad que sí tal vez el comentario es en ese sentido el poder documentar bien eso y generar evidencia lo más fuerte posible respecto a la transformación del modo de ver el agroecosistema de un productor es algo muy necesario y muy poca gente lo hace todo sí gracias bueno yo estoy gracias felicitaciones gracias Esteban muchas gracias Esteban Antonio sus preguntas para Paula bueno yo no no tuve la oportunidad de de hacer este seguimiento este me encuentro con la tesis hace un tiempo quiero decir que me gustó mucho muchísimo leer una tesis sintética muy bien organizada fue un placer verdaderamente hay una suerte no voy a permitir explayarme un minuto en esto hay una suerte de verborragia en algunas tesis que es hoy en día inaceptable bajo sin número de aspectos me parece innecesario me parece muy bien lo que ocurre acá de sistematizar segmentar presentar claramente objetivos la metodología sumamente concisa muy bien muy bien ajustada a a los objetivos la verdad que fue un placer unas cien páginas me parece algo increíble la verdad este si esta pandemia si este año terminaba con una tesis de 300 páginas de esas que se pesan y cuesta leerlas hubiese sido el peor año de mi vida todavía no lo es gracias este Paula por la tesis la verdad lo disfruté mucho parece una nimiedad pero a mí me alegró parte del 2020 es es la tesis el tipo de tesis que en lo personal a mí me gusta leer porque habla de un proceso habla de un proceso ya sea por costumbre por hábito por formación o por sesgo de formación pero habla de un proceso que es muy valioso en ciencia acotar todo lo que hacemos en ciencia es un recorte acotar recortar y saber expresarlo con síntesis y con claridad es un valor en sí mismo así que felicitaciones a vos y a los directores este muy interesante tengo un sin número de preguntas pero como también esto es un recorte la dejé en tres y Marone hizo una de las preguntas que me inquietaban de alguna manera que tenía que ver sobre la especie de problema los individuos y las poblaciones creo que me queda claro me quedan en el tintero un montón de preguntas acerca de la extensión de estos proyectos la extensión y distribución si es continua o en parche de la especie a pesar de que es una especie en la que vos has participado categorizándola como de preocupación menor también es necesario entender qué ocurre en el día a día en el año a año con esas poblaciones como digo si están en parche si están distribuidas en forma continua si esos parches se reproducen no sincrónicamente o asincrónicamente dependiendo de las condiciones del monte etcétera y me quedo con dos preguntas la primera es una vinculada costos los productores mencionan que tienen un monto en dólares asociado al costo de mantenimiento de cuchillas y quería saber cómo evaluaste y cómo evalúan ellos la aceptación de ciertos costos en función de estar en un sistema agroecológico particular es decir de esto probablemente no se pueda reducir es costo hay que incorporarlo cuál es la predisposición cuál es ese umbral se habló no se habló no sé si se comprende la pregunta sí creo que sí bueno en este a ver yo pienso que cuando ellos exponen el problema lo manifiestan como un problema grave ¿no? como sacarme los tocutucus porque me generan un costo económico y después con el tiempo vemos que en realidad muchas prácticas agronómicas más que lo que nosotros podemos hacer biológicamente pueden reducir esos costos en la reducción del problema y muchas veces tiene que ver con el manejo productivo entonces a veces no es resignar costos sino efectivizar en las prácticas de manejo productivo como venía diciendo ¿no? las resiembras las cosechas en si se rompe el pivot de riego o bueno a veces tener una máquina mejor ¿no? pero no necesariamente deberían resignar un costo ¿no? o no sé si me expreso bien económicamente perdón pero si no veo que por ahí la solución sería eso ¿no? efectivizar en otras tantas cosas para no tener que perderse eso ¿no? y para que los tucutucu tampoco sean un costo económico y si es así bueno también el esfuerzo estará en mantener las cajas nido en sacar las abejas cuando hay que sacarlas en que no entre la hacienda y si no yo digamos no puedo saber en qué ellos están en qué pueden compensar ¿no? pero también en esta zona por ejemplo ahora se está viendo de hacer no no se está viendo ya se hace maíz y bueno a veces por ahí en vez de hacer megafardos yo no lo sé porque desconozco pero en vez de hacer megafardos por ahí que estén los planteos ganaderos dentro del lote productivo directamente y te evitas el costo de cosecha y de que se te rompa la maquinaria o cambiarlo a maíz yo digo ahí ya no puedo evaluarlo ¿no? pero pero eso los productores lo manifiestan como un problema pero a veces de esta manifestación de conflicto qué sé yo biológicamente para mí fue una oportunidad pero tal vez no es tan real no sé fue una oportunidad para estudiarlo pero tal vez no es tan real digamos el problema sí vinculado a la pregunta anterior hay una discusión desde hace muchísimos años en todo el mundo particularmente en Argentina esta discusión oscila dependiendo del momento político que se vive pero hay una subsiste esta idea de generar un vínculo permanente entre institutos de investigación centros de investigación con unicet la propia universidad pública en una en una a veces se piensa ingenuamente de forma de punto a punto donde todo lo que se hace en la universidad termina en alguna cuestión vinculada al desarrollo a la producción pienso que esa esa imagen es un poco ingenua a veces no se puede hacer de punto a punto te pregunto si has pensado y si ahora querés compartir si no lo has pensado si ahora querés compartir que que te sugiere la posibilidad de darle continuidad a estas prácticas como la tuya que tiene una intervención directa en el territorio en un ámbito complicado porque existen tensiones hacia el interior del ámbito productivo en términos de lo que son ganancias costos prácticas y obviamente tu función o la función de la universidad o el instituto donde vos investigas o trabajas ¿cómo pensás que se podría darle continuidad a este tipo de proyectos? es decir tu proyecto terminó acá y queda solo en manos de los productores de esa región o de otras que eventualmente se contagien se involucren con la idea y le den continuidad o pensás que debiera haber un sistema que le dé continuidad a ciertos proyectos en donde intervienen el saber generado de las universidades de CONICET de INTA de INTI aplicado a sistemas productivos como este en particular ¿cómo ves esto? cada vez que vamos al campo y hacemos una intervención dura cinco años después nos vamos y bueno nos siguió todos sabemos las razones nos ocupamos de que siga nos interesa que siga en qué aspecto nos interesa que siga cuándo nos interesa que siga no sé si lo has pensado y qué harías sí para mí en lo social es muy fuerte o sea me encantaría que sigan todos los proyectos y más estos que tienen que ver con el manejo de especies porque no veo digamos no pueden ser proyectos que desconecten lo social y una vez generadas las relaciones como que me parece a una picardía también perderlas en esta zona y en este proyecto en particular yo rescato muchísimo la digamos este grado de compromiso mutuo entre los productores la relación con los empleados generada la agencia de 25 de mayo del INTA que trabaja codo a codo y entonces como ya hay lazos generados digamos sería una pena que los proyectos en general se terminen ahí también desde mi formación ya digo y que me gusta más el manejo de la vida silvestre en general he visto que cuanto más se sigue no en el mismo tema pero si no con el mismo grupo de gente digamos como más beneficios trae la la investigación y el intercambio y se van amalgamando si se quiere los intereses de de todas las partes ¿no? trabajando en un objetivo común después o sea ya no se nota si uno es investigador y es de CONICET o si el otro es productor en este caso a mí me parecía súper valioso reconocer que o sea que yo aprendí de alfalfa y en el caso digo netamente los productores si se quiere digamos por situarlo en algún lugar que aprendieron de biología y de y de aves rapaces o de o de tucutucu entonces pienso que es una necesidad imperiosa seguir trabajando en conjunto totalmente sí y por eso me gusta también digo este proyecto porque era el codo a codo que que ellos o sea que los productores y también perdón que me dirija así ¿no? pero como sectorizándolo pero que haya una participación social activa en poner las cajas en sacar las abejas o sea fue un trabajo conjunto de investigación y de seguimiento entonces para mí eso es súper valioso no era yo la que iba al campo o sea fui un montón de veces ¿no? pero eventualmente digo fue un trabajo súper conjunto y de aprendizaje mutuo en todo o sea de ver juntos los problemas que se nos metieran las abejas fue algo que tuvimos que resolver juntos ¿no? a quién llamábamos cómo las sacábamos entonces sí a mí me da lástima digamos que no se continúen los proyectos o que queden eso ¿no? en los cinco años más estos que son de manejo de especies en la que el componente social es súper importante ¿no? no sé si respondo a tu pregunta Antonio pero sí, sí me responde diciendo que es importante que es interesante mi pregunta tenía una segunda parte que si habías pensado cómo se le puede dar continuidad yo sé que estando el INTA ahí hay garantía de si no cambian mucho las condiciones presupuestarias sobre todo sea su seguimiento permanente es la función del INTA en eso es muy valioso valiosísimo tiene una tradición en eso yo lo pregunto en términos muy generales muy generales si pensás que tendría que haber un departamento que permanentemente está ofreciendo personal que asiste allá en proyectos instalados con un asesoramiento y consultoría permanente dependiendo del estado o si pensás que tiene que dejarse en los del mercado y legislarlo eso ¿no? si eso es algo que vos considerás que es valioso ¿cómo lo harías? y si fuera como pienso o sea en los en los organismos de estado que hay no sé en Estados Unidos y hay organismos dedicados directamente al manejo a mí me encantaría porque hasta tendría lugar de trabajo seguiríamos trabajando en estos temas justamente porque hubiera una institución que regule o que que trate estos temas de manejo de especies sí sé también y desde mi aporte que quedó una capacidad instalada en 25 de mayo por los chicos que me acompañaron al campo por toda la agencia y por los mismos productores que tuvieron digamos esta herramienta que se quedan con los planos que se quedan con cómo hacer el seguimiento de las cajas cómo instalarlas qué eventuales problemas podrían ocurrir entonces esté yo o no digo queda este grupo de gente que puede ser reproductor de estos proyectos que puede dar este trabajo de consultoría o bueno obvio que yo quedo disponible pero hasta en eso me gusta como que queda el conocimiento en la zona en el área y podrían trabajar en conjunto para dar respuesta a otros productores que así lo necesiten sí totalmente yo quiero finalizar diciendo que este trabajo para mí se inscribe en el tipo de trabajos que rompen con este concepto de ciencia no hecha esa ciencia que por su particularidad su localización su carácter puntual que puede tener o en principio puede tener normalmente se descarta y termina no siendo hecha a mí me parece que hay mucho hay un desafío enorme acá hay una decisión de encarar este desafío hay una valentía enorme de poner en riesgo todo este tiempo y los fondos para hacer una investigación que tiene un horizonte bastante conocido y otro horizonte bastante desconocido y eso para mí tiene un valor enorme y es como el otro plus que tiene esta tesis doctoral nuevamente felicitaciones me encantó acompañar en esta parte del proceso de mi parte de ninguna pregunta ni comentario más muchísimas gracias gracias Antonio muchas gracias gracias Antonio bueno Paula felicitaciones no sé si querés dar algún agradecimiento decir algunas palabras dale a ver si puedo compartir bueno entonces sí cómo no agradecer digamos primero que nada a Paolo y a Luján Paolo es uno de los chicos de la agencia 25 de mayo que me acompañó en todos los muestreos y que fue digamos mis ojos a más de 400 kilómetros y a Luján su esposa también por recibirme todas las veces que yo fui a su casa bueno a todos los chicos que me acompañaron al campo a Juan a Saúl Damián Gustavo Tato Sol Ille bueno todos los chicos que me acompañaron a Paolo Orozco a Miguel Santillán a Marcelo Dolzan Néstor Barrio Nuevo Moti Charter por poner a vocación y resolver todas mis preguntas a Jorge Leiporati que es un estadístico de allá de la universidad de ustedes que supera todo lo que es calidad humana y docencia así que superagradecida de conocerlo a todos los compañeros del INTA de la Universidad Nacional de La Pampa y por el acompañamiento en estos cuatro años y por todos las charlas los momentos compartidos y y bueno y también las herramientas que me han ido brindando en este en este tiempo y a las autoridades de ambas instituciones también por permitirme trabajar en ellas a la agencia de extensión de 25 de mayo por el enorme trabajo en equipo que realizan por este contacto con los productores y por estar siempre al servicio de digamos de mis idas a 25 de mayo bueno a Jaime a Fabricio y a Alberto a ninguno ninguno más que otro y ninguno menos tampoco porque me han acompañado fielmente y enormemente desde la vocación y desde su ser como persona en los valores por la confianza que depositan en mí y por bajarme también cuando lo necesitaba bueno a la Universidad de San Luis a todos los docentes a los evaluadores a los integrantes del comité de seguimiento bueno a Esteban a Antonio y a Luis y a Facundo Luna también que se sumó durante el proyecto o sea el proceso de revisión de la propuesta por último a mi marido Jorge a mi familia y a mis amigos que siempre están soportando y conteniendo y apuntalando también la formación bueno no dejo de agradecer a la Cámara de Productores de Bajo Río de Colonia 25 de Mayo a las empresas en las cuales trabajamos y de las cuales aprendimos e intercambiamos al Ente Provincial de Río Colorado y a Juan Pablo de Urso y a Walter que son los administradores de los campos en los que trabajamos al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria también al INTA porque más allá del lugar del trabajo financió este este trabajo y bueno el CONICET por la beca doctoral y bueno gracias enorme a todos a todos los que están también detrás de pantalla que estuvieron haciendo fuerza y acompañando y bueno espero no olvidarme de nadie pero estoy sumamente feliz y agradecida por todo por todos los que se sumaron en este proceso así que gracias bueno ahí hay algunas fotitos de los de los que hice trabajar así que bueno muchas gracias muchas gracias Paula no sé los directores Jaime y Fabricio también si quieren decir algunas palabras antes de pasar a la deliberación del jurado buenos días a todos muchas gracias a todos los jurados por el excelente trabajo y las aportes que siempre sumaron a la propuesta y bueno Ana felicitaciones terminamos una etapa una larga etapa de de trabajo y quiero agradecer la predisposición y la voluntad que tuviste siempre siempre buscando soluciones y siendo proactiva para llevar adelante esto entendiendo que queríamos hacer manejo que era complejo hacer una tesis doctoral en manejo y que lo logramos y pudimos plasmar una solución concreta a un problema en un ambiente totalmente desconocido en términos generales para nosotros y quiero hacer un breve paréntesis para agradecer a todo el personal y amigos de la agencia de extensión del 25 de mayo porque todo el trabajo que hemos realizado y los lazos que hemos desarrollado tanto con ellos como con todos los productores no fue solo tarea nuestra sino se dio por muchos años de trabajo previo de parte de los integrantes de la agencia que generan lazos de confianza y de entendimientos mutuos entonces articular y generar soluciones en conjunto con esta gente fue mucho más sencillo pero no solo por el valor de como persona de Ana sino porque había una confianza previa y un trabajo un fortalecimiento institucional muy grande y de eso nos nutrimos para poder llevar adelante este tipo de trabajo seguramente en otro ambiente con un mismo problema y vamos a tener muchísimos más conflictos personales para poder llevar adelante esto y bueno Mauricio muchas gracias por todo Alberto también y bueno Ana a festejar y a disfrutar todo esto que ha logrado bueno yo también me sumo las felicitaciones para Ana realmente espectacular que me haya permitido acompañarla en esta etapa porque es un acompañamiento realmente Ana tiene un impulso increíble para trabajar y para llegar adelante este proyecto lo cual hace falta tener una personalidad de desarrollarla y para poder estar en contacto con los productores poder avanzar y demás así que le agradezco que me haya permitido acompañarla en esta etapa y trabajar en conjunto y como bien decía Antonio cuando empezamos a elaborar el plan realmente fue todo un desafío porque enmarcar el problema de manejo el abordaje de manejo para una tesis doctoral fue fue un trabajo pero muy enriquecedor o sea por eso también le quiero agradecer a Jaime y Alberto bueno a todos en realidad que me hayan permitido sumarme al equipo que me haya invitado a participar del equipo y volver a trabajar en un tema en el cual estaba bastante alejado desde hace algunos años porque bueno con Jaime trabajamos hace muchos años ahí en 25 de mayo con otro problema que era el loro barranquero y y realmente la experiencia es sumamente enriquecedora o sea en cuanto a todo el proyecto y toda la extensión y que pudo lograr Ana y sobre todo rescatar esto de cómo los productores se involucraron de otra manera para conservar a estas especies realmente eso es lo que yo creo que nos llena nos deja feliz con este trabajo así que yo no tengo más que agradecimientos para Ana para Jaime para Alberto para el equipo de trabajo y bueno mis felicitaciones nuevamente y adelante te quiero te quiero felicitar Ana Paula muy interesante la temática que has abordado y has logrado algo que muy pocas veces se logra que es esta integración universidad inta y los productores yo creo que ha hecho una apertura muy interesante con tu tesis con tu tesis y creo que como es interesante continuar con esta apertura que se ha logrado con tu tesis quiero felicitar quiero felicitar también a los acompañantes al director doctor el doctor y al doctor por haberla acompañado y bueno vuelvo a agradecer la participación del jurado en esta forma virtual una cosita que me olvidé de agradecer al jurado la verdad el acompañamiento de la comisión de seguimiento de Esteban de Luis de Facundo Luna y demás fue sumamente importante y bueno ahora Antonio que se sumó a la evaluación del jurado y los aportes que realizó a la tesis también sumamente importante y algo que me olvidé es agradecer a las instituciones agradecer al comité académico a la secretaría de posgrado a la facultad a CONICET a INTA realmente hay muchas instituciones sin el aporte de todas las personas que integramos estas instituciones es realmente imposible llevar adelante estos trabajos y a toda la gente de extensión de INTA también ahora sí disculpen algo quería aclarar una sola acotación que me parece muy relevante esto llegó a buen puerto logramos resolver un problema pero partimos de un problema real y solicitado por los productores creo que esa fue la clave que ayudó a llevarlo adelante no fue un problema inventado o sea un problema imaginado en el laboratorio o en el gabinete pensando que esto podría servir para eventualmente si pasa algunas cuestiones entonces se trabajó a demanda y cuando uno trabaja a demanda con un problema real podemos desarrollar este tipo de propuestas lo cual no siempre tenemos problemas reales para resolver problemas que tengan con la sociedad y con la ecología y no solo problemas teóricos desde el punto de vista ecológico muchas gracias bueno muchas gracias vamos a proseguir ahora con la deliberación del jurado voy a pasar a los tres integrantes del jurado a un grupo a otro grupo dentro de esta sesión de Zoom así pueden deliberar con tranquilidad y trabajar sobre el acta que les envié cuando la tengan lista me la pueden enviar por mail o la pueden pasar desde sus computadoras no hay inconvenientes y cuando finalicen con la elaboración de la segunda parte del acta vuelven a esta sesión me pueden avisar también por whatsapp para volver nosotros vamos a hacer un intervalo ahí los paso van a ver un mensajito en el Zoom se asocian y pasan al grupo mariana yo voy a tener que salir de una de las sesiones porque solo me ofrece de una así que salgo de acá bueno tal vez me tengas que volver a bueno volví a invitar para que lo pueda hacer desde el teléfono tenés que volver a entrar volver a entrar a la perfecto un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Había más de 30 personas conectadas en YouTube, 36 ahora. Y yo estoy siguiendo lo mismo, impresionante la cantidad de gente y creo que es algo que no lo dijimos, pero había mucha gente de 25 conectados, de 25 de mayo. Ah, ya terminaste. Gracias a todos, y a Pablo también. Qué lindo, bueno, saludos. No sé si seguimos transmitiendo, pero saludos a todos. De la Secretaría de Ambiente, de la provincia, mandan saludos también, Maxi. Gracias, gracias a todos por estar ahí. Yo cuando vi la cantidad de gente y las felicitaciones de la gente de 25 de mayo me puso muy contento. Así que podés mandarle un saludo particular a ellos. A todos, a todos, sí. Sí, sí. Uno genio. Mariana. Sí, ahí voy. Sí, no, esto lo hice porque me quedaría sin cámara, pero si no es necesario que yo esté con cámara, con el jurado, puedo ir a mi computadora y vuelvo a entrar por mi computadora, que es donde me apareció la invitación a cambiarme de sala. No sé qué será lo más conveniente. Ahí está. Ahí está. No, pero es para, no, no. Aguárdame un minuto. Ahí, ahora sí. Fíjate si podés entrar ahí. Cualquier cosa por WhatsApp me avisan, por favor, que estén juntos. Ahí debería estar invitado al grupo donde están Luis y Estén. Ahora quedamos nosotros nomás. No, no. Tengo otro grupo. Sí, no, no me dejó entrar. Me sacó. A ver, probá ahora, por favor. Bueno. Decirle al jurado que vaya deliberando. Si no, desarmo y vuelvo a armar los grupos. No, bueno, es una, o yo puedo intentar, no sé por qué le dio prioridad a la computadora. Ahí yo te tengo, como que te tenés que unir al grupo, a un sesión de grupo pequeño uno. No me sale en la pantalla, a ver. Bueno. Voy a detener y voy a volver a armar las sesiones. Ahí deberían estar, ¿no? Este es el cienio. Sí, no. Es el cienio, pero la examina se sienta. No, no. 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 Gracias. Sí, pero me decían, yo los escuchaba, pero no los podía ver. Muy bien, lo que pasa es que detuve todas las sesiones, ahora las voy a volver a... Bueno, esta es nueva. Unir los tres nuevamente, por favor. Ok, pero esta es nueva, entonces. Porque Antonio no podía entrar, ahora deberían estar las indicaciones para que entren los tres a la misma, por favor. Ah, bueno. Ahí entra Antonio. Yo no veo invitación todavía, a ver. Es raro, pues yo te veo acá como que... Que estoy invitado. A ver. Es raro. En el grupo pequeño uno. ¿Querés pasarme por el chat el link a la reunión esa? ¿Hay alguna forma? No. Porque no me aparece la invitación, antes me apareció la invitación para firmar la sub-sesión, y ahora no. Y la otra anterior se autodestruyó en sesión no se gusta. Sí, sí, sí. Qué raro, porque a mí me figura... A ver... Puedo mover a mano a otra sesión a los tres. Dejame ver. Mover. Espero. Ahí está. Yo pienso que me una el grupo dos. ¿Le digo que sí? Sí, claro. No, porque es el grupo uno. No me sale para moverlo. Uy, qué extraña. Nunca me había... Bueno. Voy a volver a detener todo. Voy a volver a armar. A hacer un grupo nuevo. Ahí entró Esteban, ¿o no? No, no, pero entró a otro grupo. Ah, entró a otro grupo. Entró. Ahí sí. A ver, para leer. Qué raro, nunca me había pasado. Algo complicó. Muy bien. Ahí ya no. Deberían salir. Ahora, Arno. Claro, habría que esperar que ahí salió Luis también. ¿Podés crear otra reunión? ¿Otro Zoom? No, no. Otro Zoom no. No voy a crear otra. Se puede. La otra salida es que pases a sala de espera a todo el mundo salvo el jurado. Claro, sí, pero sí. La opción, pero no es la que... A ver, ahí los voy a asignar nuevamente. Yo estoy teniendo un problema. Es que no veo absolutamente nada de lo que veía antes. Ahí volví a creer el grupo. En el grupo pequeño uno. Todos... ¿Lo volvimos? Posoriales. A ver si lo puedo juntar. Por favor. Vamos a ver. A ver si sale. ¿A la uno vamos? Sí, vamos ya juntos. A ver si juntos... Grupo pequeño uno. Ahí entró Esteban. Ahí entró Luis. ¿Vamos? Ahí está. Ahí entró Antonio. Creo que están juntos en algún espacio virtual por acá. Así que bueno, ahora sí. Nos relajamos. Ahí vamos a preguntar si está todo bien en el otro mundo. Listo. Paula. Lo logramos. Bueno, si quieren ahora tomarse un descanso, yo tengo unas placas de la facultad para pasar. Así que si quieren apagar un rato las cámaras y los micrófonos, ponemos un intervalo. Bueno, gracias Mariana. Bueno, gracias. Gracias por todo y gracias a los que están del otro lado. Un beso. Gracias. 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 Vamos a dar paso a la lectura de la segunda parte del acta elaborada por los jurados con su despacho. Bueno. ¿Quién crea yo? No. Ahí podemos. Ahí la tengo. La tengo. Ahí la tenés. Bien. Perfecto. Gracias. Bueno. La exposición de la tesis fue ordenada, clara, sintética y acompañada por una presentación con diapositivas de procesos y conclusiones de la investigación. Describió al principio de su exposición el encuadre general de la tesis, luego abordó cada capítulo por separado y hasta el final segmentó las conclusiones en forma sintética y capítulo por capítulo. La doctoranda se desempeñó consultor y fluidez tanto en la exposición como en sus respuestas a las preguntas del jurado. El trabajo de tesis es original y ha abordado un problema ecológico que surge de una demanda real de los sistemas de producción bajo riego del oeste de la provincia de La Paz. Se han desarrollado los primeros pasos para comprender cómo se distribuyen los túmulos del mamífero procedeal fenómenos azales causantes de dificultades y daños productivos en el sistema de estudio. Así como las posibilidades de limitar su proliferación a partir del control natural de las poblaciones de esta especie por aves predadoras, incluyendo los ejercicios artificiales de minificación. Si bien no se ha obtenido evidencia conclusiva respecto al alcance final que el control biológico podría tener en la región, se ha generado un proceso de coproducción de conocimiento con los productores locales que está iniciando actualmente una transformación en las formas de manejo, observación y expectativas de los mismos. La tesis ha desplegado el inicio de un proceso de generación de conocimiento muy innovador y ese es posiblemente su valor mayor. Restan para pasos futuros incluidos nuevos trabajos de tesis en este tema, la profundización de la evidencia presentada y su articulación en esquemas de manejo. Teniendo en cuenta los despachos previos y los prestados supra, este jurado decide calificar esta tesis como sobresaliente. Con lo que se da por concluido el acto, labrándose la presente y firmándose para constancia cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que se ha mencionado precedentemente. La doctora Lucía Beatriz Fuentes, vice decada de la facultad, firma la presente en nombre del doctor Luis Marone, jurado externo. Bueno, ahora sí, felicitaciones. Ha concluido el evento, el paso, así que felicitaciones a Paula y a los directores por todo el trabajo y la relevancia de la tesis. El acta va a quedar impresa acá en la secretaría. Les voy a solicitar a los jurados locales que puedan acercarnos. Estamos todos los días de 9 a 13, seguro, hay personal para la firma del acta. Muchas gracias y felicitaciones y gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos, a todos, a todos, al jurado especialmente también, y por este proceso de cuatro años también de seguimiento de la tesis. Gracias por las devoluciones y todo lo aportado. Y gracias a la Universidad Nacional de San Luis. Gracias a todos, a todos. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, doctora. Gracias. Bravo. Gracias a todos. A descansar. Gracias a todos. Oramos el año. Felicitaciones, Ana. Excelente.